bueno juan carlos y negocios en tu mundo estuvo en el municipio de venecia participando del homenaje que la fundación para construir le hizo al maestro carlos maldonado conocido como coche y el periodista andrés toro le hizo una excelente nota una entrevista muy linda a carlos maldonado vamos a verla el arte es la representación de lo que hay en el espíritu en el alma hoy les voy a presentar una persona que tiene en el alma según lo que vamos a ver un montón de colores una explosión de colores y de alegría les voy a presentar gracias a una invitación que nos hizo para construir a un maestro de obra que es un maestro de la vida un maestro del arte y del color les presento a carlos alberto carlos alberto gracias por estar aquí con nosotros y para mí es un honor poder presentar a la gente que nos está viendo esta obra tan linda que usted tiene gracias y bienvenido a ustedes muchachos por estar acá para mí es un honor tenerlos muy agradecido con ustedes venir a cambiar mi trabajo este es producto de trabajo de mucho tiempo mucho esfuerzo mucho esmero con amor con mucha alegría se ha hecho todo esto porque aquí fluye es la alegría de la tranquilidad la armonía y para uno de estas cosas necesita ser una persona que esté fluida no puede tener problemas en una clase bienvenido a ustedes muchas gracias por eso es una cosa que yo le quiero preguntar y es precisamente hace cuánto tiempo sintió usted ese llamado a convertirse en un artista y plasmar sus obras en color hace mucho tiempo cuando yo tenía como habilidad para el dibujo para el manualidades sino que cuando yo era joven la juventud me sorprendió de una manera muy negativa entonces la mente no me daba pues como para para empezar a trabajar y todo eso no que me quedaron los años y recopilando muchos muchos datos de lo que yo le diría de lo que yo observaba de otras personas de otros artistas sus manos son unas manos que están usted las utiliza para construir para crear país para construir un montón de cosas pero ahora usted está creando arte también de dónde viene esa inspiración don carlos para hacer esas obras que usted está haciendo respiración y ya tenía todo eso en mi mente aunque yo empecé aunque hay gente que no cree en las cosas lo mío es como yo soy empírico soy autodidacta a mí nadie me enseñó a poner un pincel eso me eso me fluye a mí yo empecé a soñarme por ejemplo cuando yo empecé las tallas yo empecé a soñarme con una persona haciendo un mural así en alto relieve y yo dije yo yo soy dentro de mí yo decía que yo era capaz de hacer ese trabajo pero yo ya sabía tallar hojas sabía tallar flores sabía tallar aves sabía muchas cosas para complementar un trabajo de estos yo tenía pues el conocimiento para hacerlo es donde yo empecé a plasmar todo esto sin ningún profesor y ninguno alguien que me enfrentaba y yo mismo deslizando mis técnicas este sentido homenaje lo hizo la fundación para construir y especialmente por iniciativa del señor Luis Javier Ramírez él es una persona que está muy pendiente de los maestros de obra que hacen parte de la fundación y de su empresa para construir y junto con el alcalde de venecia óscar andrés sánchez hicieron parte de este trabajo tan bonito para resaltar los valores y la calidad artística del maestro carlos maldonado aquí unas palabras del alcalde el maestro carlos maldonado es un artista de venecia para el mundo y el mundo para venecia él tuvo la posibilidad de viajar y aprender este arte de irlo puliendo en países centroamericanos y vino a volver su tierra natal a poner en consideración y a exposición de los venecianos del departamento y de colombia una obra maravillosa que es única nosotros en ninguna parte del país hemos visto una obra con rasgos similares la característica del cemento en relieve que es la técnica una de las tantas técnicas pero la principal del maestro carlos maldonado lo hace un artista sui generis lo que significa un artista con una técnica muy propia que la ha pulido con devoción y que la ha plasmado en las últimas décadas en nuestro municipio y el que vivimos en venecia fue un homenaje muy muy emocionante por ejemplo paulo andrea botero bermúdez que la rectora de la fundación universitaria bellas artes también se refirió al maestro al arte y miren cómo le habló buenas tardes un saludo muy especial para el maestro carlos alberto maldonado desde la fundación universitaria bellas artes como entidad preocupada por la formación de artistas y por las diferentes manifestaciones que desde el arte debemos comentar y apoyar queremos unirnos al homenaje que le hará el municipio de venecia un homenaje de gratitud de reconocimiento y exaltación a su obra los artistas son ante todo narradores de su tiempo de su territorio y eso es lo que a mi manera de ver el maestro maldonado le aporta a su municipio bueno muy bien y muy hermoso es el reconocimiento que paulo andrea botero le hace al maestro y que les parece si juntas vemos cómo fue la entrega de ese reconocimiento en buena hora este reconocimiento para el maestro carlos maldonado ejemplo para generaciones presentes de culturas de venecianos gracias maestro por compartirnos su arte que es único en antioquia colombia y en el mundo más en nombre de la fundación para construir reciba esta placa como un homenaje a lo que ha hecho y a lo que va a ser usted es digno de mencionar como un maestro de obra que tiene una pintura que es excluye única y exclusiva en el mundo yo le ayude dios lo ilumine porque va a llegar muy arriba cuente con nuestra fundación para ayudar de todo lo que nos necesita alcalde usted debe de ayudarle bastante bastante a coche porque es un maestro de obra de ejemplo para el mundo entero muchas gracias agradecido por su generosidad a usted y a su condición para construir a su esposa a sus hijos a esos tan especiales conmigo nunca pensé encontrar personas tan gratos como usted con esa generosidad en verdad hay gente que no cree que existen personas como usted y usted es un reflejo de esa persona yo les pague y si quiere dar adelante el señor alcalde me pague por todo lo que ha hecho por mí lo que pueda hacer a ustedes yo les pague en verdad ustedes muchachos muchas gracias para mí es un honor tenerlos acá bien, muchas gracias después de la siguiente pausa conoceremos emprendedores con unos emprendimientos fabulosos que están haciendo la diferencia en nuestra sección inspiración en acción